Esta temática te parece de loco lo que estamos hablando, pero no es de loco. Pasa todos los años. Acá en Villaluro, pasa en Los Antiguos, en Santa Cruz, o pasa en Barrial San Juan. Pasa en todo el país. Pasa, pasa esta cosa. Y nosotros nos vamos a tratar de evitarla porque son evitables. Son evitables y prevenibles. Estamos entrando en el invierno, más frío, la gente empieza a utilizar para calefaccionar. Hay lugares donde tenés calefones o calefactores a gas, o en los lugares más precarios que usás el... ponés una olla, el bracero, o ponés algo para calefaccionar. Así que hay que tener cierta precaución porque no te das cuenta, no lo lees, no lo ves, no lo sentís y de un momento para otro te empezás a tener síntomas. Y así que hay que tener cuidado en ese sentido. Yo siempre repito y remarco que si vos vas a algún lugar a ayudar, que el lugar sea seguro. Si es un lugar inseguro, introducirse al lugar, vas a generar otra víctima más, o sea, vas a ser vos la víctima. Así que la idea es esa. Obviamente, si llegás a un lugar y se sentís un olor... El chico hizo todo bastante, bastante bien, salvo el hecho de ingresar a un lugar que no sabés qué vas a encontrar, pero abrió las ventanas cuando vas entrando en los lugares donde estás y lo primero y principal que hizo es cerrar la llave de gas. Si estás en ese sentido, en el caso del gas natural lo que sucede, no hay monóxido de carbono como tal, porque el monóxido de carbono es un gas que se genera por combustión incompleta, o sea, de cualquier elemento. O sea, en el caso del gas, incompleta la combustión, el auto, el carbón y demás. Yo me acuerdo, chico, en Río Turbio, nosotros tenemos la mina de carbón ahí y hace 20 años, 30 años atrás, utilizábamos todo el pueblo, calefacción con el carbón. Y vos veías desde arriba del pueblo, el pueblo es como un pozo, y veías toda la humazón en el invierno, más que nada, de la quema del carbón dentro del hogar. En Brasebo tenías la chimenea ahí metida para calefaccionar, y esto es 20, al menos 20, 30 años atrás, cuando yo estaba allá en el sur. Pero bueno, hay muchos lugares que utilizan la combustión, o carbón de leña, carbón natural, y eso también hay que tener cierta precaución. Síntomas, pusiste acá, esta placa me encanta, puso los simuladores. Los simuladores. Los simuladores, más que nada para, es más, Maroto me preguntó por qué, y le digo, nosotros para describir la intoxicación por monóxido, utilizamos el término que es la gran simuladora, porque te puede dar cefalea, náuseas, vómitos, malestar intestinal, y vos podés pensar, el colega que lo ve en la guardia, podés pensar, che, bueno, comió algo, tuve una gastroenteritis, le das algo para que se sienta un poquito mejor, un poco de dieta, y lo mandas a la casa. Y le haces un análisis de sangre y tiene como 30 de carboximoglobina, por decirlo. Así que hay que tener cierta pauta de alarma, y obviamente tener un contexto epidemiológico del lugar, de dónde está. Si vos vivís en un lugar donde utilizás carbón, o si tuviste en contacto con algún instrumento, o algún electrodoméstico que funciona mal, o la cocina y demás, obviamente hay que interrogarlo a esta situación. Hay que tener cuidado, hoy hace mucho frío en Capital Federal, me imagino que en el interior del país estuve viendo la temperatura de San Luis, que siempre la veo, o de Río Turio, que también la veo. Hace mucho frío en el país, más que nada de Córdoba para abajo, y hay que tener mucho cuidado, porque pasan estas cosas, y por ahí vos calefaccionás en forma errónea tu cocina abriendo el horno, o dejás las hornazas prendidas, y eso va consumiendo el oxígeno donde vos estás y no ventilás. Sí, no ventila el ambiente, el ambiente fundamental es que ventile, o sea, que el aire donde estemos, o en el lugar donde estemos, que tenga ventilación. Y si vos vivís en algún lugar que necesitas el bracero para calefaccionar tu hogar, bueno, usalo, pero cuando te vas a dormir, retíralo del lugar, porque vos te dormiste y no sabés cómo te vas a despertar, y en el momento que estás durmiendo, pasa, y lamentablemente tenemos que contar una tragedia. Vamos a ver el 3D, él está diciendo que cuando vos tenés la llama prendida, se va consumiendo el oxígeno, y qué pasa si consume el oxígeno, si no entra la cantidad. Mirá lo que pasa en este 3D que te va a contar Dardo, que está muy interesante para verlo. A ver si lo podemos ver, a ver por dónde aparece. Bueno, acá va a pasar atrás. Ah, no está justo. ¿A dónde está? Ah, está allá en... Ahí está, ahí está, ahí está. Estos son los pulmones que ya varias veces hemos explicado, ahí tenemos la tráquea de los dos pulmones, que cuando nosotros respiramos, si querés dale play, Clary, y inflamos, y entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, que es lo que habitualmente se llama respiración, que es lo que hacemos habitualmente, que estamos haciendo continuamente todos. Si querés dale play. Dale, avanza. Avanza, Clary. Ahí está. Cada uno tiene su árbol bronquial con su unidad funcional, donde pasa el oxígeno, que pasa el oxígeno y el dióxido de carbono, que son los alveolos, que son estas pelotitas que ves acá abajo, que tienen forma de... Ahí está. Ahí está, mirá. Que son estas pelotitas que cuando nosotros respiramos, el aire llega ahí, entra en contacto con la sangre, y pasa el oxígeno, y vuelve el dióxido de carbono. Mirá qué locura, mirá qué locura esto. Para pararlo ahí, Clary. A ver. Mirá que esto, esto que está acá es una pelota, y lo que está arriba es sangre que está pasando. La roja que se la lleva oxigenada. Es tan maravilloso el ser humano, el cuerpo del ser humano, que en este lugar pasa esto. Esto sería, microscópicamente hablando, es una... Acá arriba tenemos lo que es la arteria, y acá abajo tenemos el alveolo. Y tenemos una película, chiquitita, 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 que son micrones, en la cual el oxígeno difunde, oxigena lo que es los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, y sale lo que nosotros generamos en nuestro organismo, que es el dióxido de carbono, sale. Y lo que hacemos es eso. Más que nada los gases se mueven por diferencia de presión. O sea, vos nosotros tenemos más oxígeno acá, y difunde para allá, y el dióxido de carbono al revés. En el caso de la intoxicación, si querés dale... Avanza, Clary. Avanza, Clary. No hay... No hay... Acá no hay. Acá no hay oxígeno, hay dióxido de carbono, y el dióxido... Dale, 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 Clary. El dióxido de carbono, lo que tiene el gas, se une más rápido a la hemoglobina, y como que la quiere agarrar continuamente, y no la quiere soltar. Y eso lo hace al gas bastante tóxico, porque es casi 200 veces más afín por la hemoglobina que por el oxígeno. Y esto voy a dar un dato para el mito. Por ejemplo, los bebés y las embarazadas, la hemoglobina es distinta, y tiene mucha más afinidad por el dióxido de carbono. Si vos fumás, los fumadores tienen en general entre el 5 al 10% de carboxiomoglobina en su organismo. Nosotros generamos que si vos no fumás, tenés menos del 1%. El fumador un poco más. Un fumador pasivo tiene casi la misma cantidad que el que es fumador activo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta para el mito, lo transmito. No queremos que pase, y para eso te ponemos esta placa, que vamos a resumirla. No, en resumen, lo que podemos hacer y evitar, más que nada esto es lo más importante que podemos llevarle a todos los que nos están mirando, siempre mantener el ambiente ventilado, evitar la calefacción, más que nada el calefón o todo lo que vos necesites calentar con el horno o la cocina. Si vos te estás calentando o calefaccionando en tu casa con la cocina o el horno, dejarlo abierto, es riesgoso toda esa situación. No instalar esto es importante. A veces, obviamente, uno, dependiendo de la situación económica y demás, de instalar en el calefón o en el baño, más que nada porque genera todo un ambiente húmedo, pones un instrumento que vas a usar gas y agua, el funcionamiento no puede ser adecuado. Obviamente, si vas a dormir y no tenés otra solución de calentar tu domicilio con un bracero, obviamente, si vas a dormir, retiralo y sacalo. Y, obviamente, esto que a veces nos olvidamos es revisar. Si vos calefaccionás, tenés el calefón, tenés el calefactor y demás, antes de que empiece el invierno y que lo empieces a utilizar, que lo revisen. Por lo menos una vez al año hay que hacer esto para mantenimiento que funcione bien. Más que nada te podés evitar una tragedia.